No nos hacíamos responsables de lo que vais a escuchar a continuación No sabemos cómo os puede afectar a cada uno de vosotros Queremos que os quede claro Seguir adelante es decisión vuestra ¿Qué es el punto más de ocuchillar? ¿Qué más se sufriste por dentro? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Te vas a morir! ¡Están muertos ya! ¡No! ¡No! ¡Somos unos asesinos! ¡Somos unos asesinos! ¡Sabías qué pasaría! Quiero lo eterno Abandonar el ego y mi cuerpo El fin del mundo es mi muerte ¡No! Gracias por ver el video.